Política local y nacional tiene su espacio en el ping pong político. Ping pong político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el ping pong político de con noticias de Ecos del Conveima. Saludamos al expresidente del Congreso de la República, el ex senador Carlos García Orjuela, el tolimense. Muy buenos días, doctor García. Bienvenido a Ecos del Conveima y a los nuevos estudios de Ecos del Conveima y Ecos Interactiva TV. Gracias, Juan Pablo. Muy complacido de estar por primera vez en estos estudios de Ecos del Conveima. Es realmente impactante porque todo es magnífico. Muchas gracias, senador. ¿Por qué está aquí de nuevo en víspera de proceso electoral? Sus críticos dicen que solamente lo ven en elecciones. Bueno, la Constitución establece 90 días hábiles para una contienda electoral. Pero como aquí la gente en Colombia no deja trabajar y no para de hacer política. A veces pasa como lo de Petro. Pierden y al otro día siguen haciendo política. Y se oponen y obstaculizan el resultado de unas elecciones, lo desconocen. Pero yo creo que como los países civilizados, quien gana, gobierna. Los otros hacen una oposición crítica, un control político. Pero no hacen lo que hacen aquí, que es continuar en la campaña política. Petro lleva ocho años sin parar haciendo campaña. Senador, ex senador Carlos García, ¿qué opina sobre la crisis del liderazgo político en el Tolima, en particular que se percibe en la falta de senadores tolimenses? Otrora, Mauricio Jaramillo, Carlos García, Luis Humberto Gómez Gallo, en Cámara, Emilio Martínez Rosales, era quien sostentaban y llevaban las banderas del departamento a pesar de sus grandes diferencias políticas con algunos, pero se generaban proyectos ciudad-región para este departamento. Hoy por hoy con vergüenza tenemos que decir que hay que votar por un caldense o que hay que votar por personas de otros departamentos. ¿Por qué no tenemos senadores tolimenses? ¿Y usted qué opina que un cambio radical, partido liberal, ahora nos digan que votemos por foráneos? Yo creo que el peso político del Parlamento, del Congreso de la República, desafortunadamente se nota más en el Senado de la República. Para todos es muy conocido que un senador es mejor atendido en sus peticiones, en sus debates de control político, en los medios de comunicación, en la cobertura frente a la opinión, el senador pesa más en sus peticiones para una región. Y es desafortunado que quienes son los jefes de los partidos en el Tolima no hayan encontrado un tolimense o una mujer tolimense que tenga nuestra representación. Para dar el debate político. Es que uno no debe contar los votos clientelistas como están haciendo aquí los partidos en el Tolima. Yo tengo tantos votos y entonces no puedo elegir un senador. O sea, se autoderrotan antes de comenzar el debate político. En 1994, yo era totalmente un desconocido, un médico de pueblo con un fonendoscopio, contra la gran casa Jaramillo, el magnánimo poder de Santofimio y de Angulo y de Pava y de Neira y que les gané a todos, menos a Angulo, les gané a todas esas castas familiares de muchos años trabajando con la gente. La gente oye si se trabaja, pero no, aquí tenemos que feriar los votos. Pero lo que es peor es que los votos del liberalismo para el Senado están vendidos por dinero para los jefes políticos. ¿Cuánto puede valer una campaña al Senado de la República de un candidato a la Cámara de Tolima? De 500 millones de pesos para arriba venden los votos. O sea, ferian el valor político de sus militantes en el partido liberal, en cambio radical. ¿Te ha oído eso? Eso es una vergüenza. Lo he oído de boca de quienes se favorecen con la compra de los votos o con el intercambio de favores con dinero o con favores burocráticos. Y en todos los partidos que no tengan. Pero, por ejemplo, el nuevo liberalismo puso un candidato en el Tolima que es... Guillermo Pérez. Guillermo Pérez que fue diputado. Un hombre decente, un político, un columnista, un analista, un hombre formado cívicamente. Veo que si el nuevo liberalismo saca umbral, en esa lista cerrada, Guillermo Pérez será un digno senador de la República y será un importante elemento de la sociedad civil, y baguereña y tolimense que dará un debate. Es el único tolimense que tiene opción de ser senador. Los otros, desafortunadamente los jefes, se entregaron antes de dar el debate y yo lo critiqué hace tiempo, desde que se inscribieron a listas. ¿Cómo puede ser posible? Uno tiene que inscribir candidatos para dar el debate, para aglutinar las ideas, así pierda el debate. Pero queda un proyecto político. Bueno, ¿qué opina usted sobre las listas a la Cámara en el Tolima? Pues muy competido, porque obviamente como no hay un gran liderazgo y como todo lo acumula el poder corrupto del dinero y el abuso del poder de los gobernantes, sobre todo departamentales, y la falta de control político, pues yo veo que, por ejemplo, en el Centro Democrático hay la opción de cumplir no solamente el umbral y de sacar un representante, le van a sobrar una cantidad importante de votos, pero para sacar dos representantes tiene que estar por encima de los 86 mil votos. Cifra que es difícil lograr. En el Partido Liberal, que quedó de último con 42 mil votos hace cuatro años, aún con el favorecimiento del gobierno Santos, que los favoreció enormemente con Mermelada, yo creo que ahora, gracias al trabajo de Gentil Gómez y de Camilo Delgado, puede aumentar un poco la votación, pero se quedará en un solo representante. Y creo que la U, el doctor Jaime Yepes, que hace un trabajo silencioso, pero muy importante, realmente uno cuando se desplaza, yo ya estuve en Planadas, en Chaparral, en Ortega, en Natagaima he ido varias veces, en Coyayma, he estado en Belgar, en Flandes, he pasado por allí por Prado, he pasado por todos estos municipios del norte hasta el Fresno y Herveo, yo lo veo sólido y la U saca un representante y está para discutir cuál de los dos supera una cifra, o si cambio radical con el doctor Beltrán o el pacto histórico con Sandra Salazar, la sobrina de Emilio. Yo creo que ahí está la cuarta curul, pero tienen que llevar un umbral importante. ¿A dos conservadores, uno del Centro Democrático? Ahora, si el Partido Conservador se dispara un poquito con su mermelada, su clientelismo, su opresión de la gobernación, su intervención, todo esto, si supera los 125 mil votos, sacaría tres y sería... Bueno, ¿por qué usted ha decidido apoyar a Gentil Gómez con Rubén Darío Correa cuando el que creó a Gentil fue usted? Usted lo promovió desde que él era muchacho, concejal en Belgar, diputado, etc. ¿Y por qué lo llaman un pacto por la libertad y la democracia si lo que en el fondo es un pacto político? Pues porque la democracia, que es la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad para asociarse, para discutir, para poder debatir las ideas, los proyectos, pues en el Tolima se perdió. Aquí no hay un debate, sino aquí hay una sumisión a una jefatura, por débil que sea aquí, si usted tiene que uniformarse. Aquí no, la libertad que es propia de una democracia, que cualquier persona piense diferente, que se confronte frente a la opinión para que la opinión, los ciudadanos, los votantes, escojan la que mejor le parezca. Eso no existe en el Tolima. Yo no he visto un debate entre los liberales que dirigen el partido y el jefe conservador, o entre quienes dirigen el pacto histórico en el Tolima, Guillermo Alfonso, enfrentado al quien dirige el Partido Liberal. Más bien lo que veo es que los del Partido Liberal le hacen cola a Petro, agotando todo el debate, como asumiendo las ideas de otros, pero sin debatirlas, sin tener en consideración el grueso de la masa de tolimenses. Y quien se aparte de eso es foráneo, debe irse, debe abandonar el país, al estilo de Maduro. Aquí sacó a cuatro millones de venezolanos, si usted no piensa como yo, no agacha la cabeza, váyase del Tolima, así uno sí sea tolimense, así sea uno de icononzo, así sea uno muy colombiano, muy tolimense, tiene que irse para dejarle cosas. Entonces, yo sí creo que Gentil está reviviendo algo muy importante, Juan Pablo, y es que está metido en la esencia de la gente, en los problemas del campesino, en los problemas de las vías, en los problemas de los precios de los insumos agropecuarios, debatiendo esa voz del debate político que hay que llevar al Congreso. Dígame, ¿qué otro debate importante han llevado a favor de los tolimenses por las vías terciarias, o por la carretera aplanadas, o por la gasificación rural, o por los temas de la calidad de educación, o por los vejámenes que ocurren en la atención en salud, o por la infraestructura de Ibagué? ¿Quién es la voz que ha hecho un debate? Allá han hecho un debate contra el presidente Duque de insultos de primera línea. Entonces, los partidos han perdido en el Tolima, la jefatura, la esencia que es debatir a favor de todos los tolimenses para traer como en otra hora traíamos... Imagínese un caso puntual de lo que pasa en el Tolima. Nos metieron a la RAP del Eje Cafetero, que para mí eso no ha funcionado. Nos dijeron que vamos a potenciarnos cuando lo que se están potenciando son los paisas vivos que están obteniendo el turismo. De nosotros los tolimenses, ahí está la película Encanto, los paisajes de Toche, el túnel de la línea, el machín explotado desde Salento, pero a eso pues hay que agregarle que infortunadamente ellos tienen la química para hacer cosas como, por ejemplo, atraer inversión. Impuesto de renta cero... ¿Le ha puesto un punto? Senador, impuesto de renta cero para terminar en Armenia. En Armenia impuesto de renta cero. Acá en Ibagué, Miguel Barreto lo quiso hacer, no lo pudo hacer. Parece que con Adriana Magali tuvo ahí una peleita y lo hundieron en la Cámara de Representantes y no se presentó el proyecto para que las empresas nuevas paguen impuesto de renta cero. ¿Usted qué fue el senador que más sabe de economía en el Congreso de la República en todo el país? ¿Qué piensa de esto en Tolima? Nosotros logramos el túnel de la línea 600 mil millones iniciales y 350 mil millones iniciales para el Triángulo y 110 mil millones para las carreteras del sur, particularmente Río Blanco y Planadas, que superaba el billón de pesos en inversión directa, sin peajes, gracias y la ampliación de la carretera de Ibagué hasta Mariquita y de Mariquita Onda, cosas importantes y dejamos diseñada la doble calzada Girardot, Neiva y todas las variantes de los municipios del sur, gracias a que negociamos en bloque con el occidente. Cali, salvar en Cali. Antioquia, salvar el metro de Medellín y hacer el adepuerto de Río Negro. En la costa, hacer la solución al tema eléctrico de Electrocaribe y darle la plata para hacer la refinería mamonal. Ninguno de los actuales políticos del Tolima tiene la capacidad de concitar al Parlamento colombiano que decide las inversiones económicas del país, al presidente y al ministro de Hacienda para poder tener los recursos que necesitamos. A mí me tocó que venir el 14 de marzo del 2019 a Colombia desde París para poder que el ministro Carrasquilla le diera una cita a Guillermo Alfonso, Jaramillo que era alcalde, para poderle conseguir los recursos del sistema estratégico de transporte para Ibagué, para que no hubiese más dilación en ese proyecto, para acelerar el trámite. Pero irse, como usted dice, a la RAP de Caldas es ser Cabeza de León. Caldas, Cabeza de León. Ah, ellos sí. Ellos y Rizaralda y Quindío y nosotros la cola. Nosotros habíamos puesto la zona de desarrollo económico al Tolima, Huile y Caquetá y Putumayo porque nosotros éramos la cabeza y de aquí para abajo la cola, el cuerpo y la cola. Mandábamos en las decisiones para la doble calzada, para las inversiones grandes. Ahora con esa RAP están invirtiendo cerca de 800 mil millones en el aeropuerto del eje cafetero de Manizales. O sea que nosotros... ¿Y no será que esa RAP en el fondo es un acuerdo político para unos votos, por ejemplo, para Óscar Barreto? Sí, pero me parece demasiado miserable feriar al Tolima por unos votos, entregar las soluciones de un pueblo. ¿Dónde está la doble calzada onda Manizales? ¿Dónde está la gran inversión para la carretera de Armero pasando por el Líbano a Manizales? ¿Dónde está eso? Se ha vuelto cuento chimbo. Le van a hacer a los privados por el sistema de contraprestación de peajes. ¿Dónde está la resurrección del cable mariquita? El cable mariquita que tiene que ver con los países. Claro, los tolimenses vamos a pagar la carretera. ¿Eso qué gracia? Yo te doy una obra a ti, tú la pagas y se la cobra el pueblo. La gracia es que el dinero de los impuestos de los colombianos nos hagan las obras como se la han hecho a Barranquilla, como se la han hecho a Medellín, como se la están haciendo a Bucaramanga. Allá no es que sean más berracos que nosotros los antioqueños, es que allá llega el dinero de los colombianos. Claro que sí, pero ¿no será, ex senador García, que el pacto que usted denomina por la libertad y democracia con Gentil Gómez y ahora con Correa en Ibagué y en el Tolima es un pacto para amenazar la dirección liberal de Mauricio Jaramillo? ¿Para ustedes quedarse con el Partido Liberal? Pero digamos que eso es lo que dicen los analistas y tal vez esa fuente viene de allá de los dirigentes del Partido Liberal. Yo no sé si eso viene de la boca de Mauricio, que yo no lo he oído. Más bien yo lo he invitado a que si uno es jefe tiene que procurar ser neutral en el debate de quienes aspiran al relevo generacional. Yo estimulé mucho las candidaturas de Plinio Valencia, las del mismo Gentil Gómez, las de Jaime Yepes, las de Guarnizo, todo el que entraba en el momento tenía opciones para que surgiera como un jefe nacional. Y por eso creo que apoyar el debate de manera sana y neutral, pero si lo que se trata es de imponer una candidatura, digamos me parece que divide el partido y es lo que yo veo en el Partido Liberal, que hay como un todos contra Gentil, pero resulta que son las jefaturas chiquitas de siempre del Tolima contra Gentil. Pero el pueblo está entendiendo que la voz de los tolimenses para el debate político, para reclamar en el Parlamento, con formación de abogado, con formación de historiador, con el bagaje que fue diputado dos veces, de que fue alcalde, que conoce la cosa pública, que fue concejal varios periodos de Melgar, que está cerca del campesino, pues yo creo que es el mejor candidato que tiene el Partido Liberal. Mis raíces son liberales gentiles del oriente del Tolima, gentiles de Melgar. ¿Y usted quiere volver al Partido Liberal? Es que yo nunca he perdido mis ideas liberales, yo siempre he sido un libre pensador político, que la democracia nos exige un aval. Pero cuando usted cofundó la U con Juan Manuel Santos en Bogotá y creció ese partido por todo el país, ¿dejó de ser liberal? No, no, mis ideas son. Es que el Partido Liberal como el Partido Cambio Radical, como el Partido de la U, como el nuevo liberalismo, son divisiones del Partido Liberal. ¿Cuándo nos salimos del Partido Liberal? Cuando Samper y Serpa, que ganaron la presidencia en el 94 con las platas del cartel de Cali del narcotráfico, pues para mí era una vergüenza quedarme bajo la jesifatura de Samper. Eso era, digamos, era una afrenta a la ética, a la moral, que un presidente corrupto como Samper, bandido como Samper, que se financió con el cartel de Cali, que su ministro de Justicia confesó los delitos, que su tesorero confesó los delitos y que su jefe de gabinete participó llevando las platas en avionetas a Córdoba en papeles de regalo de Navidad, pues ya realmente esperé la manera acelerada de hacer una reforma política para poder crear nuevos partidos, porque si uno no recibía el aval del Partido Liberal, lo cual era vergonzoso, con ellos de jefe, te dicen, no, es que García se le volteó a Serpa. Obvio que me tenía que retirar de eso cuando hubo la opción de salirse. Perfecto. Bueno, ¿y usted qué piensa de que el Partido Liberal se acerque al petrismo? Pues para mí me parece vergonzoso. Yo vería bien... Pero ¿por qué si Petro se aclama a un liberal y Petro se compara con Gaitán y con Galán? ¿Por qué? Digamos que nosotros amnistiamos a Petro, digamos que estábamos en el Congreso y la amnistía del M-19... Que no estaba en el Congreso en los 80. No, en esa época no, pero el Partido Liberal, inclusive Uribe, votó la amnistía de Petro de ponerla... Y tengo muy buenos amigos que fueron miembros del M-19, como Carlos Alonso Lucio, que fue un intelectual con quien debato en muchas ocasiones, el esposo de Vivian Morales. Pero, mire una cosa, el Partido Liberal, como lo dice Petro, es de una larga historia de realizaciones, de filosofía, de combate social. Lo que uno entendería, lógico, es que Petro le haga cola y siga a un jefe y a un líder del Partido Liberal. Pero que los liberales estén detrás de Petro, en ese revuelto ideológico donde el jefe ideológico de Petro es Benedetti, Roy Barreras y el periodista Bolívar, que es el escritor del narcotráfico, de las novelas. Entonces, me parece vergonzoso que el Partido Liberal del Tolima... Por eso estoy aquí, porque mi función primordial es abrirle el ojo y la conciencia y la mente del debate a los tolimenses, a los estudiantes, a los campesinos, que estos jefes que se fueron al Parque Murillo Toro, que se pusieron la camiseta, liberales por el pacto, que recibieron a Petro como el salvador de Colombia, están equivocados. ¿Quiénes están promoviendo a Petro liberales en el Tolima? Yo vi las fotos, yo vi todo el gabinete liberal, yo vi las camisetas, yo vi que llevaron líderes de aquí, de comuneros liberales, amigos míos, no estoy autorizado para decir los nombres, son gente humilde, que fueron forzados. Creo que Olga Bet en su entrevista dijo que ella no votaría nunca por uno del centro ni de derecha, que ella votaría por la izquierda. Yo no veo a la izquierda como candidatos a la presidencia que a Petro. Y creo que ellos ya fueron miembros de esa campaña en la pasada contienda electoral a la presidencia de la República. Entonces, aquí hay que evitar que un liberalismo campesino, citadino, sano, lleno de necesidades de salud, de educación, de vivienda, de oportunidades de trabajo, o muchachos de ciencia y tecnología, caigan en el engaño de que Petro es una salvación porque la estructura económica la conozco bien. Yo he debatido con Petro muchas, pues fue miembro del Parlamento a su lado, como la bancada nuestra, las sillas, en la plenaria, en la comisión. Yo siempre debatí temas económicos. Pero un segundo, ex senador, usted que es una persona cosmopolita, ¿en qué se diferencia el liberalismo de las sociedades desarrolladas en Europa o el social capitalismo al liberalismo o socialismo del siglo XXI, como lo dice el expresidente Uribe de Petro? Pues mire... ¿En qué se diferencia la democracia en Europa y el socialismo de Europa, el socialismo que se promueve en Latinoamérica y en este caso particular en Colombia con Gustavo Petro? Primero, que el socialismo tiene ideas liberales en Europa, tanto en Alemania, como en Francia, como en España. ¿Cuál es ese liberalismo? Desde que Adam Smith, Popper y Hayek, esos grandes que siguen el mundo de la ideología liberal, pregonaron que lo más importante es la libertad, que usted para ser libre tiene que tener libertad. Pero cuando usted tiene un modelo planificado de economía central, la economía la dirige el gobierno como pasa donde Maduro, en Nicaragua y en Cuba y en todos estos países socialistas, comunistas, no muy comunistas, socialistas, entonces el diseño de la economía lo hace el gobierno. Y cuando el gobierno no puede imponer la economía, entonces recorta las libertades. Porque ¿de qué otra manera puede usted imponer que los empresarios, la libre empresa, la creatividad, la innovación puedan invertir y ganar riquezas y dar empleo? Tiene que someterse a la economía planificada. Si usted no se somete a eso, entonces pierde la libertad y recorta la libertad, el capital se va, el trabajo se recorta. Por eso muchos años en Rusia tuvieron que romper y abrir y tumbar el muro porque se quedaban atrasados en invención, en tecnología, porque para inventarse uno la vacuna hay que meter miles y millones de dinero contra el COVID y eso lo hacen las empresas, los investigadores, pero tienen que ser libres. Yo no puedo coger un cuerpo de investigación, ustedes me investigan en 20 días la vacuna. Eso es la creatividad para generar obras, para generar arte, para generar tecnología, para generar nuevos aparatos de comunicación, de transporte. Y entonces ahí es la gran diferencia. Por eso usted ve que la gran tecnología nace en Japón, en Corea del Sur, en los Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, donde hay economía de libre mercado. Pero aquí nos quieren poner solamente... Es importante desarrollar el sector agropecuario e industrializarlo. Pero cuando usted dice, como dice Petro, es que voy a ponerle aranceles a todos los productos importados. Oye, ¿y nosotros no vendemos el café sin aranceles? Oye, ¿y nosotros no vendemos las flores sin aranceles? Oye, ¿no estamos vendiendo los bananos y los mismos aguacates y estamos vendiendo todos los productos agrícolas sin aranceles gracias a los tratados? Ah, entonces ellos nos van a recibir todos sin aranceles porque los países son tontos y nosotros sí les podemos poner aranceles. Habrá un bloqueo general a nuestros productos. Habrá más pobreza. Decir pendejadas, como dice Petro y sus seguidores, que lo aplauden. Eso es una irresponsabilidad económica increíble. Ya se disparó el precio del dólar por decir esas estupideces. Volvemos al plano regional. Usted cree, le acabo de escuchar el nombre de la doctora Olga B. ¿Usted cree que la doctora Olga B y los hermanos Mauricio y Guillermo Jaramillo promueven el petrismo con el liberalismo en el Tolima? Yo vi las fotos en el recinto, yo estaba en París, vi las fotos de ellos recibiendo a Petro en la plataforma, en la plaza Bolívar, transportando liberales. Yo no puedo nombrar los comuneros que fueron elegidos allá y les pusieron la camiseta a Liberales por el pacto, pero vi a Jaramillo, jefe del Partido Liberal, allá en el recinto de la asamblea, al lado de Petro y a Gaitán y a todos ellos. De tal manera que esos son los que nos representan el liberalismo. No queda ninguna duda que ellos añoran a que Petro sea el presidente y por eso estoy aquí. Cuando me escribieron que eso estaba sucediendo en mi departamento, yo tengo unas responsabilidades históricas en mi departamento. Fui senador 20 años, representante de la Cámara, me hice elegir diputado, he debatido, he hecho debatido y uno no se acaba su vida política nunca. Uno tiene que producir y leer y estar al tanto para orientar un poco la comunidad. Ahora, cuando usted me pregunta que si es un atentado contra Jaramillo, no, porque yo creo que yo no fui culpable de que no salieran elegidos un senador liberal tolimense. Yo no fui culpable de que perdieran la alcaldía de Ibagué. Yo no soy culpable de que perdieran la alcaldía de Líbano, la de Mariquita, la de Onda. Yo no soy culpable de que perdieran la alcaldía de Melgar o las alcaldías de los más importantes municipios que pasaron a manos del conservatismo o de otros partidos. Yo no soy culpable de que hubieran quedado de últimos a la Cámara con Gaitán con 42 mil apenas votos si éramos un partido de más de 100 mil votos. Además que Gaitán es un representante para mí bastante mediocre. Entonces yo... O sea, yo no sé qué hizo Gaitán en el Congreso de la República para salir a decir que está cansado de ser representante. Yo soy culpable de que en Ibagué haya un alcalde conservador en la primera historia después de Peñalosa, que era un alcalde cívico. Me acuerdo que Peñalosa se inscribió, fue como cívico, no como... No, y lo... Y votamos muchos por él para derrocar a Santofino, que era una gemunia corrupta. Y lo peor para el liberalismo es que este alcalde conservador, digo yo, para el liberalismo, va a hacer las obras que no hicieron los liberales. Bueno, es terrible. Entonces ahora me van a decir que tener un solo concejal liberal en Ibagué y dos... Bueno, Javier, ¿qué quiere preguntarle al senador? ¿Yo soy culpable de eso? No, al contrario. ¿Y quién dijo que usted es el culpable? No, porque como ellos dijeron, usted me va a pecho la pregunta, que si es una amenaza contra ellos, contra sus jefacturas, ¿no? Yo creo que los resultados están a la vista, eso no soy yo. Yo creo que hay que recuperar un debate político sano, un debate de ideas. Y si están en contra de la corrupción que representa el barretismo, pues más adelante, después del resultado, tendremos que sentarnos a debatir, no las diferencias, sino el gran propósito de eliminar del Tolima la corrupción. Mire que Oscar Barreto figura a nivel nacional en los medios, en todos los medios nacionales, como el número uno o número dos de los más corruptos que aspiran al senador. Javier Soto. Qué vergüenza para nosotros. Javier, bueno, varias interrogantes para el senador García. En primera instancia, ¿tiene con qué ganarle Gentil Gómez, la credencial del Partido Liberal, a Olga Beatriz González, que apareciera como la favorita en este proceso? La favorita, no. Yo creo que el debate es el debate, ya lo hemos dicho aquí. Y yo vengo acompañando a Gentil en muchos municipios, a otros va él. Lo que yo recibo son llamadas de gente que quiere llegar a Gentil como un revivir de unas ideas de un muchacho o de un político líder que los va a defender en el debate político. Y a mí eso me entusiasma, porque lo que veo es enorme pobreza y abandono en el campo y en los municipios. Usted va a ver que los mismos escuelas y colegios que dejamos en Villarrica, más desvencijados, que los mismos que dejamos en Kunday, que los mismos que dejamos en Río Blanco, que la misma calidad de las escuelas rurales de Ataco o de Chaparral o no se diga de Ortega, que los acueductos rurales no existen, ahí está la gente sufriendo eso, deterioradas las obras. Entonces hay que tener un parlamentario que vaya a debatir con conocimiento. Gentil en este momento puede estar en una vereda de Dolores o puede estar en una vereda de Prado. Los otros están es únicamente esperando que haya un resultado por militancia. Yo creo que hay que conquistar el voto y por eso estoy apoyando de pleno entero a Gentil y creo que va a haber una remoción grande de la Cámara en el Tolima. Desafortunadamente no hay candidato al Senado fuera del doctor Guillermo Pérez, como tolimense. Pero creo que va a haber, no solamente uno va a repetir, yo creo que el doctor Jaime Yepes va a repetir la Cámara, que al fin y al cabo está muy cerca de la gente de los municipios llevando las soluciones al alcance de su gestión política y eso me parece que es útil. Él aprendió conmigo a estar cerca de los proyectos, a no echar discursos altisonantes, sino soluciones prácticas y yo ahora que recorro, ¿quién hizo esta obra? Yepes. ¿Quién lo gestió? Armando Yepes ayudó a esto en planar. Fue de su equipo además. Sí, fue 20 años conmigo, claro. Yo fui el que lo promoví a la Cámara para dos periodos y no me siento que se haya perdido el tiempo. Yo creo que él silenciosamente, a su manera, ha logrado enfrentarse a los embates de quienes no lo quieren. Ahora, ¿saldrá Carlos Eduard? Estoy seguro que tiene un enorme reconocimiento y pienso que saldrá por el otro lado Gentil Gómez y espero que... Esto es muy difícil de saber realmente si Cambio Radical o el equipo de Guillermo Alfonso y Emilio Martínez... Pacto histórico. Lo que llaman el pacto histórico. Pues que es un pacto, ¿sí? Pero histórico es cuando tiene pasado. Histórico es cuando Simón Bolívar, histórico es lo que tiene años de realización. Este va a ser un pacto que aspira a pasar a la historia, pero el pacto de ellos con Petro... No sé si llegan... ¿No los ve con credenciales? ¿Están allí? No, no sé. ¿Raspando? Puede que sí. Como no son sino seis curules y yo creo que los conservadores mantienen las dos y es posible que si aumentan a 125 mil votos obtendrán tres. Bueno, ¿se está conservatizando mucho el Tolima? Yo no, es lo que yo veo. Usted me está preguntando cómo veo. Yo le digo lo que estoy viendo. En Ortega, los conservadores apabullando. En el Fresno apabullan los conservadores. En el Guamo, no los veo mal en municipios como Alpujarra. Los veo muy bien en Santa Isabel, Casabianca, Villahermosa, Herveo. Entonces, cuando yo sumo esas realidades que no dependen de mí, en Rovira, pues yo veo que tienen la alcaldía de Ibagué y que utilizan la maquinaria de la gobernación con un gobernador conservador bien corrupto que es o que lo acabo de comprar una vez más, pero eso produce voto porque la gente si le llevan un mercado... ¿Quién es corrupto? El gobernador. ¿El gobernador del Tolima? Obviamente. ¿Por qué lo dice? A ver, yo estuve en Coyayma, pues mil cosas, ¿no? Pero yo estuve en Coyayma y el gas que hace el alcalde de William Luna para las veredas vale un millón setecientos unidad por familia. Llevar el gas domiciliario. Y el que hace la gobernación por familia, el mismo gas, la misma conexión, la misma instalación vale ocho millones. Y la gente decía que no le van a agradecer al gobernador, pero que le recibe la obra. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué la misma obra, el mismo gas rural vale un millón setecientos? ¿Repite el municipio? Coyayma. Y puede llamar al alcalde. Porque yo estuve allá a las ocho de la mañana en el Cabildo Medialuna y estuve en San Miguel y me decían, oye, senador, ¿usted por qué no nos cuenta por qué esto? La pregunta. Yo desconocía la situación. Y entonces los gobernadores... ¿Usted cree que están robando en la gobernación? Bueno, pues explica. Claro, debe ser un montón de plata que sale para la campaña de Barreto. Estoy seguro. Bueno, ¿usted cree, volviendo a la política, que los únicos senadores que tienen chance... Y es bonito que me pongan la demanda, por todo lo que sea, porque me permitan... Ah, no, usted es experto en contestar denuncias de enjuría de Cali Unión. Y levantar las pruebas. Bueno, ¿usted cree que los únicos senadores o candidatos a Senado tolimenses con chances de salir senadores son los primos Oscar y Miguel Barreto? Es que fuera de Guillermo Pérez, que está en una lista cerrada, que es un hombre decente, que merecería estar representándonos dignamente. Y seguramente va a tener la vista cerrada del nuevo liberalismo, muchos votos en el Tolima, gracias a que él está en el cuarto lugar. No hay ningún otro tolimense en la lista. Entonces, es muy complicado para un tolimense, pero pues obviamente estaremos muy mal representados, porque ya la prensa dice, por todos lados, El Espectador, El Tiempo Caracol, todos los comentaristas nacionales, que representan el clan de la corrupción. Entonces, obviamente, es vergonzoso. Y seguramente ganarán, yo no soy capaz de medir la cantidad de votos que tengan comprados, porque seguramente ellos hacen cuenta y no le alcanzan los votos de los tolimenses, porque los veo recorriendo por allá, comprando votos en Boyacá, comprando votos en el Caquetá, comprando votos en el Quindío, comprando concejales, comprando diputados, para que les pongan unos votos. Seguramente creo yo, no porque sean líderes de allá, porque allá no han hecho nada, sino comprando votos, y un concejal vende sus votos. Como aquí, aquí van a tener votos los 700 aspirantes al Consejo del País, al Congreso, al Senado del País, de todos los partidos, van a tener votos, porque muchos concejales están vendiendo los votos para el Senado. Bueno, senador Carlos García, o exsenador Carlos García, por último, ¿está usted preparándole el camino político a su hijo, el subdirector nacional del DPS, Pierre Eugenio García Yaquier, a la gobernación del Tolima, y de paso a Rubén Darío Correa, que no le he visto una oposición académica estructurada en Ibagué, para la alcaldía? Digamos, es una pregunta larga. ¿Cuánta más la primera que la segunda? Dos cosas. Cuando Pierre García se quedó en Colombia, y yo estaba en Francia, después del atropello que me hicieron los magistrados prevaricadores y corruptos de la Corte, a los cuales derroté en audiencia pública, para salir absuelto, por perseguir la justicia, a los políticos que no comulgaban con la izquierda, como yo, los señores medios de la comunicación y los opositorios dijeron que yo imponía a Pierre García a la Cámara, y Pierre hizo una campaña silenciosa. Yo vine en los últimos 25 días a hacer presencia, y salió elegido a la Cámara, e hizo cuatro años. Fue vicepresidente segundo de la Cámara de Representantes. Después dijeron, no, como no ganó al Senado, pues era una contienda como no íbamos a comprar votos. Fue una lástima para el Tolima, hubiera gestionado muchísimo al lado del presidente Duque, porque Ferro resultó un completo paquete, inútil, completamente, no había nada que hacer, se aisló del gobierno, criticó al gobierno, gestionó para su familia, entonces perdimos la opción de tener un senador en el Centro Democrático que hiciera gestión con el presidente Duque. Pierre está trabajando para el Tolima, y claro que sí, que trabaje, porque para eso está en el gobierno a nombre de los tolimenses, acompañando a Duque. Si es su decisión de someterse a una contienda para la gobernación, me imagino que tendrá que mostrar unas realidades, unos apoyos, una convocatoria multipartidista, tendrá que tener una opción de recorrer el departamento, pero eso será una decisión de Pierre. Si esa es la decisión de él, yo estaré acompañándolo, obviamente. Entonces serían Mauricio Jaramillo, Adriana Magali Matiz y Pierre García. ¿Qué le parece, Javier? Se necesita una tercería, ¿no? Sí, las últimas campañas... Las terceras. Ahí, aunque pierdo, pues ahí ya estarían los que pierdan ahorita en la cámara, volvería a estar Milton Restrepo si no sale, bueno, no sabemos. Muy monótona en las últimas campañas, Juan Pablo, y con todo el respeto de los participantes en el proceso anterior niveladas por lo bajo, no vemos un gran académico, un gran estadista, un hombre con una proyección nacional. Bueno, por último... ¿A quién se está criticando, Soto? A Rosmery y a... Está apoyo a Rosmery, ¿no? Sí, sí, a Rosmery y a... ¿Cómo se llama? A Orozco, que es condenado por atentado a domicilio de Putuayo, eso no, y el Consejo de Estado ratificó esa condena, es una vergüenza, ¿sí? Compró el título de abogado en la cooperativa a los 34 años, pagado con los contratos a los profesores que le hicieron el examen de esa cosa, los preparatorios. Tengo que hacer una vergüenza el Tolima lo que ha caído bajo, pero mire, yo creo que hay que recuperar la gobernación en un debate de gente capaz de reconocimiento nacional, con gran gestión frente al próximo gobierno nacional, pero la decisión la tendrá a pie, yo no... Bueno... Ahora, en lo de Correa, yo creo que Rubén Darío está dando un debate por barrios y veredas, obvio que no hay ningún candidato que tenga toda la estructura económica para el desarrollo de Ibagué, pero tiene para ir adquiriendo a medida que... Para poder ganarle el candidato o candidata de Hurtado, hay que ser un estadista. No, no tanto. El Tolima necesita mejorar el perfil de sus gobernantes. Tiene que... Yo he insistido en que hay que ir preparando la fórmula económica de los proyectos de educación, de salud, de recreación, de deportes, de parques, de infraestructura, pero está muy aplicado estudiando y aprendiendo y haciéndolo de manera seria sin descuidar sus seguidores electorados y simpatizantes. ¿Quién me está hablando? De Rubén Darío Correo, que son muchos. Ahora hablemos... De manera que yo entiendo que entre los... Como él fue periodista, entre los medios hay cierta contienda y cierta... No, pero él no está en los medios. O sea, no... No, pero es tú. Entonces... No tiene nada que ver. Aquí hablemos de política. Mire, senador, lo de Federico Gutiérrez. Usted está con Federico Gutiérrez. Me llamó mucho la atención. Aquí estamos observando unas imágenes en dron, en video de la convocatoria tan inmensa que tuvo ayer en la Plaza de Bolívar el doctor Federico Gutiérrez. Usted, ¿por qué no está con Zuluaga y está con Federico? No, no, Zuluaga es el pasado. Zuluaga es el pasado. Y usted tiene... ¿Qué pasó a Zuluaga que sale con un sombrero? Ahí dice María... La señora Nieto que parece... Dijo la señora Nieto en Semana que parece torombolo. O sea... Sí. O sea, ¿sí me entiende? ¿Qué es lo que le pasa al doctor Zuluaga? Mire, ¿ustedes recuerdan que Zuluaga era el presidente del partido cuando yo me lancé a la gobernación? Sí, claro. Yo lo hicité. Y yo le dije me voy a lanzar a la gobernación. Y yo esperé que el partido que yo había apoyado para que él fuera presidente dos veces me iba a apoyar. Él resultó haciendo un pacto a través de Carpó un señor del Líbano con el corrupto de Óscar Barreto. Entonces, si Óscar Barreto fuera un gran dirigente estaríamos sumidos en la corrupción porque no es un hombre que tenga la capacidad de dar el debate. A mí me dolió mucho por el Tolima y se lo dije a Uribe públicamente. Ustedes están apoyando la corrupción de Barreto y resultó como yo dije. Apoyaron a Barreto y se robaron al departamento de Óscar Barreto. Tiene 10 procesos en la corte. Contrató comprobación. Es decir, está demostrado que compran los jueces y los fiscales. De tal manera que se equivocó Zuluaga. Uribe me dijo que el presidente del partido Zuluaga y eso no le da méritos ni que para ellos lo acompañe ni que el país lo acompañe. Es que cuando uno pierde dos veces ya debe hacerse a un lado. Doctor Carlos García Arjuela, expresidente del Congreso de la República, ex senador y gran tolimense, muchas gracias por estar hoy aquí en la cabina de Cristal de Econoticias de Ecos del Conveima 790, Ecos del Conveima.com, aplicaciones móviles, redes sociales. Ahora estamos por todo lado, radio, web, video, etc. Pablo, lo felicito realmente por su estatus de modernidad, por su desarrollo empresarial, por su tecnología, por su acogida y lógicamente le agradezco a la audiencia el tiempo que nos habrá dispensado en escuchar esta entrevista que debatir con usted y con Soto y con todo su equipo siempre para mí ha sido un gran placer porque nos pone y nos confronta las ideas tanto actuales, la proyección del futuro y evaluamos el pasado. 8 y 21. Mil y mil gracias a usted y a sus oyentes. 8 y 21 hasta aquí el ping pong político de Econoticias.